Listo, disculpen el retraso. En esta ocasión les expondré la potencial relación entre dolor crónico y función neurocognitiva. Listo, disculpen el retraso. Una larga lista de serás viene a nuestra mente. Será el opioide, será el antidepresivo, será el anticonvulsivante que inicié. Y yo quisiera en esta ocasión agregar un será. Será el dolor propiamente. Empecemos definiendo cognición. Es la capacidad cerebral de adquirir, procesar, almacenar y recordar. Abarca procesos de imaginación, entiéndase de pensamiento abstracto, de solución de problemas y de percepción. Esta palabra quisiera la tengan muy en cuenta porque si retomamos la definición de dolor, la última de la JASP, nos definen al dolor como una percepción. Entonces, por supuesto, las funciones cognitivas, la función cognitiva tendría participación en cómo el sujeto vive el dolor. Recordemos que ya está ampliamente dicho que el dolor no es un proceso puramente sensitivo, sino es una experiencia. Que cada sujeto vive el dolor de manera distinta. Los pacientes con dolor ya la están pasando mal. Ya tienen problemas socializando, problemas buscando un empleo, manteniendo un empleo. Ahora agréguenle que están perdiendo memoria y que están fallando en la concentración de manera importante. Por supuesto, que va a repercutir en la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Y de qué número les estoy hablando? El reporte de dolor y problemas de concentración y memoria ya se ha cuantificado en que es de un 50%. Cuando ya nos ponemos estrictos y lo buscamos de manera objetiva, vemos que este reporte es también del 50% cuando les hacemos pruebas a nuestros pacientes. Entonces, quisiera también poner en tela de juicio aquella famosa triada que nos enseñaron cuando aprendimos dolor de trastornos del sueño, trastornos del ánimo y dolor crónico, que de alguna manera estaban interrelacionadas y no sabíamos qué era primero, pero sucedía. Ahora sabemos que ya no se trata de una triada, que problemas cognitivos se están agregando y que cada vez va a haber más afección de procesos básicos en el paciente con dolor. Quisiera empezar introduciéndolos a la anatomía cerebral con este esquema que ya está en... Ya hay mucha controversia acerca del pain matrix porque al parecer ya se quedó corto en cuanto al procesamiento de dolor, pero es un buen punto de partida. Sabemos que en el procesamiento de dolor básicamente participan seis estructuras. La corteza somatosensorial en sus áreas 1 y 2, el tálamo, la ínsula, la corteza del cíngulo y la corteza prefrontal. Y aquí viene donde nos empezamos a cuestionar esta pain matrix. ¿Por qué? Porque ven que la corteza prefrontal, por ejemplo, altamente implicada en procesos cognitivos, participa en dolor. Entonces, ya se queda corto decir que solo en... Que la corteza del cíngulo y la ínsula participan en fenómenos de emoción. Entonces, vemos que a nivel estructural básico existen estructuras interrelacionadas entre cognición, dolor y emociones. Si a eso le sumamos a esta matriz, que también la percepción del dolor viene dada por procesos a nivel de sustancia grisperia coeductal, de ganglios basales, principalmente putamen, pues vemos que ya se nos van enredando un poquito más las cosas en cuanto a neuroanatomía. Para estudiar los cambios estructurales propiamente inducidos por dolor, empezaremos con el estudio de modelos preclínicos. En estos modelos, lo que se ha encontrado es que hay una disminución de volumen prefrontal y cortical a expensas de pérdida de sustancia gris. La pérdida de sustancia gris no es tan constante. E importante decirles que no en todos los estudios este hallazgo es constante. Hay algunos que dicen, no, la pérdida de materia gris no es importante y en otros no se ha logrado confirmar. Pero sí existe el hallazgo. Hay un aumento de volumen de la amígdala en modelos de dolor inflamatorio en estos animales. Y vale la pena mencionar que hay un circuito entre la amígdala y la corteza prefrontal que se basa en un equilibrio perfecto y que se ha visto que en fenómenos de dolor crónico, fenómenos de hiperalgesia, este aumento de volumen de la amígdala a expensas de un fenómeno de wind up, parecido al que se da en médula espinal y dolor crónico, de alguna manera hace más pequeña el tamaño de la corteza prefrontal. Entonces se pierde esta relación perfecta que debería de haber con hipercrecimiento e hiperactividad de amígdala e hipoactividad de corteza cerebral frontal. También se ha visto que hay una disminución del factor neurotrófico derivado del cerebro en hipocampo y ya sabemos que es una estructura fundamental en procesos de memoria. ¿Qué más hemos visto? Que hay aumento del GABA con todas las funciones inhibitorias que tiene a nivel cerebral. Que hay un aumento de interleuquina 1 específicamente a partir de la glía. Ya saben que la glía está de moda para modelos de explicación de dolor crónico. Entonces mediadores liberados a partir de ella se consideran que de alguna manera perpetúan inflamación alrededor de la neurona. Activación de caspasas que son las implicadas en procesos de apoptosis de manera programada. Traduciendo estos fenómenos hacia este esquema. Lo veríamos así. Empezaremos con la teoría de limitados recursos. Esta teoría se basa en que el dolor constituye un estímulo abrumador para el paciente. Que es imposible que el estímulo doloroso no le gane a otros procesos cognitivos como centrarse en otras áreas del entorno. Recordemos y quisiera que se pusieran en el lugar de un paciente con dolor crónico. Ustedes no estuvieran poniéndome mucha atención con un dolor 10 de 10 de cabeza. Probablemente estarían muy centrados en su dolor. Y la activación hacia otras áreas cerebrales implicadas en memoria, aprendizaje y otros procesos cognitivos. Estarían prácticamente anuladas por este estímulo. Otra teoría que se ha obtenido a partir de estos modelos para explicar los cambios cerebrales. Es la teoría de la neuroplasticidad. En esta, pensamos que el estímulo continuo, como lo constituye el dolor crónico, induciría cambios de grosor en tamaño, principalmente a nivel de corteza prefrontal. Cambio en las conexiones sinápticas que las neuronas pueden establecer. También se han descubierto cambios en tamaño de materia blanca. Hay aumento, como les digo, de conexiones, conexiones que antes no estaban, ahora aparecen. Principalmente a nivel de corteza prefrontal y corteza de la ínsula. En la teoría neuromediadora, otra vez se repite el aumento del GABA con función inhibitoria, el aumento de actividad de caspasas con muerte celular programada, principalmente a nivel de hipocampo. Y bueno, ya sabemos de la implicación de esta estructura en la memoria. En fin, estas serían las tres teorías que podrían eventualmente explicar el daño que el dolor tiene a nivel cognitivo. Traduzcamos estos hallazgos en modelos preclínicos a modelos humanos. En este estudio se tomaron en cuenta 55 revisiones y lo que buscaban era en resonancias magnéticas funcionales y estructurales verificar estos cambios previamente descritos en un modelo de dolor de espalda baja. Que encontraron, sí, en cierta manera encontraron que existe disminución de sustancia gris a nivel de corteza prefrontal. No se sabe si es a expensas de pérdida de glía, si es a expensas de vasculatura, de pérdida o ganancia de vasculatura, o si es a expensas de neuronas o de nuevas conexiones. Pero de que hay pérdida de sustancia gris, eso es un hecho. ¿Qué hay ineficiente desactivación de la red neuronal por defecto? Antes creíamos que cuando estábamos inatentos, ensimismados o perdidos, como decimos, andamos por las nubes, no había actividad cerebral. Ahora se sabe que en esos estados hay activación de esta red neuronal por defecto. Y que cuando queremos recuperar atención o reenfocarnos, esta red debería desactivarse. Eso no ocurre en las resonancias magnéticas funcionales de pacientes con dolor crónico. El dolor ocasionalmente activa la pain matrix. A veces solo activa corteza prefrontal. Regresamos otra vez al fenómeno de dolor como una percepción y una experiencia. Surge entonces la pregunta del millón. ¿Qué pasó primero? ¿Será que el dolor indujo estos cambios estructurales? ¿O será que cambios neurocognitivos previos en el paciente inducen dolor o mal apego a estímulos que puedan tener? La respuesta que les tengo después de mi búsqueda es que no se sabe. No se sabe qué fue primero. Ambas parecen tener evidencia. La buena noticia es que algunos pacientes con dolor que se les ha operado de espalda y que tienen la suerte de que el dolor se les alivia. Ha habido cambios estructurales en la corteza de manera reversible. Han visto que el grosor de la corteza vuelve a ser normal y que la cognición mejora. Sin embargo, surge la pregunta de qué pasa con los pacientes a quienes el dolor no se les quita. De alguna manera hay que impactar en la cognición para revertir estos procesos mal adaptativos. Por supuesto que sí. ¿Y de qué dominios neurocognitivos afectados les estoy hablando? Empezamos. Específicamente les estoy hablando de la velocidad de procesamiento psicomotora y psicomotora. De la velocidad de procesamiento psicomotora. ¿Qué es esta capacidad? Es la capacidad de yo recibir una instrucción y ejecutarla. Inicialmente se empezó estudiando modelos de neuropatía diabética. Sin embargo, por tener este modelo, un origen vascular, una afección sensorial y motora, pues no se podía hacer ninguna conclusión acerca de que el fenómeno de enlentecimiento fuera propiamente cognitivo y separarlo de un fenómeno estructural nervioso. Ante estos cuestionamientos se estudió en otros modelos de dolor generalizado, fibromialgia, de osteoartritis y pancreatitis crónica. El hallazgo fue de que sí, estos pacientes, entre más dolor tengan, más tiempo toma hacer una reacción. ¿Cómo se estudia? Pues hay varios modelos. Dos de los que consistentemente aparecen en los estudios es este modelo del clavijero. Y que, bueno, es ir introduciendo esto según las instrucciones que se le den. Y el modelo del typing, que también se mide función motora a través del tiempo. ¿Qué otra función está afectada? La atención. El dolor inevitablemente compite con otros estímulos y evita que el paciente recoja de una posibilidad, de un abanico de estímulos que tiene en su entorno, poner atención a uno en especial que no sea el dolor. El dolor es inevitablemente una sensación abrumadora. Lo que se ha encontrado es que sí existe interrupción de la atención selectiva y sostenida en el paciente con dolor. La función ejecutiva. Esta es una de las más complejas funciones cognitivas que tiene el humano. Y son todos los procesos mentales que nos habilitan a planear, a centrarnos, a recordar instrucciones y a realizar tareas simultáneas. Básicamente incluye tres dominios. La memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. Para hablarles un poco de cada una, la memoria del trabajo, de trabajo, es la que les permite a ustedes estarme escuchando, estar captando un poco de información, estar hablando con el vecino y estar anotando. Es un tipo de memoria que nos permite funcionar en un tiempo dado, de manera activa, pero a corto plazo. Es uno de los dominios más afectados por dolor crónico. El control inhibitorio, por otro lado, se los voy a explicar con ejemplos porque es así más fácil. Se basa, por ejemplo, en que un paciente que va caminando y tiene las manías de ir abriendo puertas por todos los lados que va, el control inhibitorio en ellos está falto. ¿Por qué? Porque el control inhibitorio entraría ahí en funciones aprendidas y en conductas repetidas a decir que eso ya hay que dejar de hacerlo. Es otra de las funciones ejecutivas que hay. Y la flexibilidad cognitiva es de las que más importancia tienen estos pacientes, porque se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de adaptar nuestros pensamientos a situaciones novedosas e inesperadas. Se cree que esta flexibilidad cognitiva es de los dominios más afectados en dolor crónico. Ya les daré posteriormente varios ejemplos de ellos. Les repito, en pacientes con dolor crónico hay escasa flexibilidad cognitiva. El control de la función ejecutiva es estrictamente frontal. Y otra vez caemos en la idea que el dolor es un estímulo demandante. La memoria de trabajo o la memoria operativa es el conjunto, como les explicaba, de procesos que nos permite funcionar en un momento dado, hacer varias cosas a la vez. Esta memoria es activa y es la más afectada en casos de dolor crónico, no así la memoria implícita. La memoria implícita es aquella a la que ya están los conocimientos fijados como manejar un automóvil o manejar bicicleta, que ya no lo recordamos de manera voluntaria. Esta memoria en casos de dolor crónico no está tan afectada como la memoria de trabajo o la activa. Esta estructura, ya les expliqué que sí sufre de neuroplasticidad en casos de dolores crónicos. Y tanto para la consecuencia de dolor sobre memoria como para cuando el paciente tiene disfunción hipocampal y cronificación del dolor en ambos posibilidades ha sido estudiada. ¿Qué podemos decir cuando ya nos ponemos a revisar propiamente memoria y dolor crónico? Que la falta de memoria es el precio de tener dolor, así de simple. Que pacientes con estos fenómenos de hipervigilancia, de catastroficiación, de rumiación, que son un alto número de pacientes, de ninguna manera podrían adaptarse a un entorno multiestímulo si su idea principal y la idea que tienen en su cabeza es la del dolor. La neuroplasticidad, les repito, principalmente en ínsula, hipocampo y corteza frontal son las áreas en las que más cambios neuronales a largo plazo se ha visto. ¿Cómo lo evaluamos? Los invito, si pueden, a revisar este artículo de la doctora Ojeda, donde hay una serie de métodos y de instrumentos para valorar la función cognitiva en los pacientes. Vale la pena mencionarles que ninguno está validado en dolor crónico. De ahí, que eso es lo que estamos buscando hacer, que de alguna manera se hagan protocolos y se lleguen a validar instrumentos en nuestros pacientes. En fin, la atención se evalúa con el test del trazo. Ya les presentaré imágenes para explicarles. El test de Strupp, la memoria con la figura compleja de Ray, la función ejecutiva con el test de cartas de Wisconsin, y no dejar de lado, porque en verdad es muy importante, la apreciación subjetiva que tenga el paciente de su función cognitiva. Si el paciente repite que nota muchos cambios de memoria o de falta de concentración, es un punto de partida para empezar a evaluar en estos pacientes la función cognitiva. Esa es una recomendación que se hace en esa fuente bibliográfica. Estas figuras corresponden a los tests que les mencioné anteriormente. El test de cartas de Wisconsin para función ejecutiva, que básicamente consiste en clasificar según colores o según figuras. El test de memoria de Ray, para evaluar precisamente memoria, que consiste en memorizar la figura y luego replicarla. Que sí parece difícil, pero así es que se evalúa. Este es el test de Strupp y este es el test del trazo. Este test del trazo lo mencionaré posteriormente porque se utilizó en uno de los estudios que revisé y se utiliza para estudiar flexibilidad cognitiva. Ustedes me dirán, bueno, no es lo mismo evaluar a un paciente de 25 años con dolor que a un paciente de 80 años con dolor. No es lo mismo evaluarle función cognitiva a alguien con 200 miligramos de morfina encima que un paciente que está tomando 500 miligramos de acetaminofen cada 8. Y sí, de hecho, revisé el tema y sí, funcionan como moderadores, mediadores, pero las conclusiones no son tan tajantes como creíamos que podían llegar a ser. Veamos qué pasa con la edad. En esta revisión quieren buscar cómo se relaciona el dolor crónico con la edad y cómo debilita la integridad cognitiva en el paciente a lo largo del tiempo. Empieza diciendo que corteza prefrontal, cíngulo e ínsula están ampliamente deterioradas con la edad. La sorpresa es que son básicamente las mismas estructuras que les acabo de mencionar para transmisión de dolor. Se hace entonces evidente que más de alguna relación ha de tener. Y que conforme pasa el tiempo del paciente, su función ejecutiva, memoria, velocidad psicomotora y atención se deterioran. Entonces, obviamente es un moderador-mediador que cabe la pena escudriñar. Para explicar la relación manejan tres hipótesis. La primera es que los efectos del dolor crónico en la función neurocognitiva son dependientes de la edad. Esto querría decir que hasta que el paciente llega a cierta edad, el deterioro cognitivo es evidente. Entonces, concluiríamos que en jóvenes no tendríamos detección de déficit neurocognitivo, por ejemplo. Y una de las bases que tiene esta teoría es que, como les mencioné anteriormente, es que los cambios en la sustancia gris no eran constantes. No todos los estudios lo demostraron en aquel estudio que les mencioné de resonancia magnética cerebral. Entonces, una probable explicación de esto es que tal vez existe un fenómeno de compensación cognitiva. Lo que quiere decir que en pacientes en edad joven, de alguna manera la reserva funcional cerebral induciría a que el deterioro neurocognitivo no fuera tan evidente a una edad joven. Pero, llegando a cierto corte, el deterioro neurocognitivo sería más que evidente. Es una de las hipótesis que hay. Por otro lado, está la hipótesis que el dolor crónico induce envejecimiento temprano. Han visto que el deterioro neurocognitivo en el paciente joven es de alguien 20 años mayor. Que la función ejecutiva y la memoria están muy alteradas para la edad del paciente. ¿Qué más hay al respecto? La tercera teoría dice que el dolor crónico es un acelerador de edad. Que el deterioro cognitivo que encontraríamos en cierto punto de corte sería desproporcionado para lo que se esperaría el paciente tuviera a esa edad determinada. Si ven, las teorías se superponen. No hay una explicación concluyente respecto a influencia, edad, cognición. Las dos se interrelacionan y la relación esta no se puede negar. Depresión y ansiedad. Sabemos que la memoria, reducción de atención y enlentecimiento psicomotor son altamente prevalentes en los pacientes con trastornos del ánimo. Sin embargo, se ha visto que revertir depresión o empezar a tratar depresión no tiene un efecto sobre los cambios estructurales a nivel de sistema frontal y que los cambios neurocognitivos persisten a pesar de la buena respuesta a depresión. Entonces, parece que los trastornos del ánimo sí se quedan en un campo independiente respecto a alteración de la cognición y el dolor se queda solo, al menos en este ámbito. Intensidad del dolor, sí, influye. A más intensidad, más impacto en función neurocognitiva. Tipo de dolor, el neuropático por excelencia es el que más se ha visto impacta en función neurocognitiva del paciente con dolor crónico. ¿Qué hay de los opioides? Con esto tal vez les dejo un poco más tranquilos respecto a nuestra culpa en función neurocognitiva, en el deterioro de función neurocognitiva en el paciente contándoles que los resultados no son concluyentes como pensaríamos. Si en algunos se ha visto afección de memoria de trabajo, atención y velocidad de procesamiento, se han hecho estudios con pacientes usuarios de 60 miligramos de morfina a diario y les cuento que el hallazgo es que no se comporta de distinta manera el usar esta cantidad de morfina o usar anticonvulsivantes o usar antidepresivos. Y de hecho, y de manera muy interesante, se ha descrito que hay más afección cognitiva con menos dosis de opioide. Esto implicaría que un mal control del dolor por baja dosis de opioide sería más el responsable del deterioro en la función cognitiva que la propia dosis del fármaco. Al menos es un alivio. Siguiendo con los medicamentos que utilizamos, benzodiazepinas sí tiene evidencia de afección. A nivel neurocognitivo, la amitriptilina se ha estudiado una baja de alerta en los pacientes usuarios, así también en memoria y habilidades psicomotoras. Anticonvulsivantes, los resultados no son concluyentes. Principalmente se ha comparado gabapentina pregabalina con carbamazepina. Entonces, por tratarse de un viejo frente a jóvenes, las conclusiones no son buenas y favorecen regularmente a pregabalina y gabapentina. ¿Qué implicación tendría tratar la cognición en nuestros pacientes con dolor? Hasta ahora, les he planteado la idea que el dolor induce cambios estructurales y que en la clínica se traducirían como deterioro en la cognición. Ahora se los quiero poner de otra manera. ¿Será que el paciente con trastorno neurocognitivo previo es campo fértil para la cronificación del dolor? Vean los hallazgos. Es un estudio conducido para la doctora Tal y sobre la hipótesis que la disfunción en la memoria y la disfunción en la flexibilidad cognitiva en un paciente en modelo de dolor quirúrgico condicionarían cronificación del dolor. Y sí, se encontró. Se encontró que pobres resultados en las pruebas se relacionaron a dolor crónico posoperatorio. Los modelos que se usaron en este estudio fue de reemplazo total de rodilla y de cirugía de mama por cáncer. La elección aclaran que fue porque sabemos que el paciente que trae un dolor crónico el riesgo de que quede con dolor crónico es altamente prevalente. No así cuando el paciente no tiene dolor como en el caso de la cirugía para cáncer de mama. Ese era uno de los ruidos que la doctora quería quitar. Y también quería quitar el ruido de la parte emocional. Sí se estudió depresión, catastrofización y estrategias de coping. Lo que encontró, como les estaba platicando, es que sí, pobres resultados en las pruebas de neurocognición de manera independiente a emoción y a estrategias de afrontamiento se relacionaron con cronificación y aparición de dolor crónico posoperatorio. Y que entre más bajo punteaban en las pruebas neurocognitivas más características de dolor neuropático encontraban por la escala de N4. Volviendo a el tratamiento de la cognición en el paciente con dolor crónico, les doy las bases de por qué habría que hacerlo. Por supuesto que un paciente neurocognitivamente intacto tendría mejor adherencia terapéutica. No olvidaría el horario de sus tabletas, no olvidaría a qué hora toca fisioterapia, psicoterapia. Al fin, sería de alguna manera un paciente más apegado a tratamiento. Insisto, se desconoce si la relación es bidireccional. No se sabe qué es primero, como muchos fenómenos en dolor. Nos quedamos en el terreno de lo ambiguo. Lo que parece prometedor es que pacientes con dolor, con cambios estructurales a nivel cerebral, prefrontal específicamente, y mejora en la cognición, ayudaría a revertir todos estos cambios estructurales. Y la buena noticia es que la mejora en la estructura de la corteza prefrontal mejoraría de alguna manera el control inhibitorio del dolor. Entonces, podríamos mejorar e impactar en el puntaje del dolor en el paciente. Y otra cosa que podríamos lograr mejorando cognición, específicamente en el constructo de memoria de trabajo, es que el paciente no esté tan distraído por dolor y de alguna manera ocuparlo en otra cosa que no sea el dolor. Recordemos que son pacientes hipervigilantes, catastrofizadores, que no piensan en otra cosa. Entonces, de alguna manera recomendarles la distracción. De manera invariable, la pérdida de memoria y la falta de concentración es causa de aflicción en el paciente con dolor crónico. Ya tienen dolor que no se les quita, que están pensando que algo mal anda en el cuerpo y ahora asúmenle que están olvidadizos, que andan como perdidos y que ya les está fallando en la mente y que a ver si no paran en demencia. Entonces, el solo hecho de preguntárselos y de reconocer el problema ayudaría a bajarle ansiedad a ese paciente respecto a su deterioro cognitivo. Y como les repito, ya está la recomendación de si es una queja prevalente en ese paciente, empezar a investigarla. Y la verdad, vamos a encontrarnos números bien altos de deterioro. Hay básicamente dos estrategias que se recomiendan. La primera son puramente compensatorias. Utilización de mnemotécnicos, de pastilleros, de alarmas, para en general volverlos a que vuelvan a retomar una rutina de vida. Pero más que esto, lo que se quiere es restaurar los fenómenos cerebrales que se ven, están perdiéndose. Entonces, de alguna manera, revertir la neuroplasticidad que ha venido sucediendo. Se hace la sugerencia, como ya todo lo queremos en el teléfono, de este tipo de entrenamiento cognitivo computarizado. Hay muchas aplicaciones, así de hecho se busca, que los puede ayudar a trabajar en constructos que ustedes quieran. En trabajar memoria de trabajo, en trabajar memoria propiamente, atención, flexibilidad cognitiva. Y con eso, a pesar de que ha habido críticas a este entrenamiento, las críticas se han hecho con base a su uso en pacientes con lesión estructural, principalmente en lesiones cerebrales traumáticas o pacientes posquirúrgicos de cerebro. En nuestro campo sonaría más prometedor, porque no hay una pérdida neuronal como tal, si no hay fenómenos de neuroplasticidad potencialmente reversibles. Entonces, sí sería un campo a intentar. Neuromodulación también se ha intentado con estimulación magnética transcranial, específicamente en corteza prefrontal, con hallazgos controversiales. Recordando a aquella paciente catastrofizadora que dice que ya está falta de memoria, le está haciendo perder la cabeza y que tal vez la lleve a demencia, pues les cuento que tal vez no esté tan errada. Este estudio observacional, publicado en el Llama en 2017, buscaba la asociación entre dolor persistente, declive de memoria y aparición de demencia en adultos mayores. Se siguió a los pacientes a lo largo de 12 años, con entrevistas cada dos años. Y el hallazgo es que sí, que pacientes con dolor persistente se les ve una caída de memoria y que a largo plazo sí tienen más riesgo de demencia respecto a la población control. No es un estudio concluyente, es un estudio puramente observacional, pero sí vale la pena empezar a estudiar el fenómeno. Mis conclusiones. La relación entre dolor crónico y déficit neurocognitivo existe. Mecanismos neuronales compartidos son evidentes que corteza prefrontal participa en la percepción y que fallos en mecanismos exquisitamente balanceados se pierden en casos de dolor crónico. Que la evaluación cognitiva debería ser parte de la evaluación de pacientes con dolor crónico, que tal vez mejorar dolor detendría procesos degenerativos, sí, por una parte sí, hay evidencia de eso, pero en los pacientes con dolor y déficit neurocognitivo, tratar el déficit podría tener impacto en dolor y en calidad de vida del paciente. Quiero cerrar con el consejo de que no olvidemos que el paciente con dolor nunca tiene solo dolor. Ya es inadmisible no tratar al paciente de una manera holística y de no ver todos los fenómenos que acompañan al paciente con dolor crónico. Gracias por su atención. Gracias.